Esta noticia es presentada por Adami Pastas Frescas Efectivamente el día de ayer culminó luego de un largo juicio oral y público relacionado al tráfico de drogas que ocurrió el 2 de abril del 2016 en la localidad de Carona de Alto Era En dicha investigación, en dicha ocasión fueron aprehendidas 4 personas con más de 300 kilos de marihuana y luego del caudal probatorio que fue expuesto en este juicio oral y público se logró una condena para los ciudadanos Juan Blas Duarte Riquelme, alias Vaca ya con antecedentes penales por tráfico de drogas y condenas también fue condenado también Francisco Ojeda Candia, Iván Ariel Duarte y Vidal Cáceres todos ellos conforme a las pruebas como le dije arrimadas ante el tribunal de sentencia el tribunal tuvo la convicción y se probó en juicio de que estas personas son responsables por el hecho y fueron condenados a la pena privativa de libertad de 12 años todos ellos la misma pena, 12 años ¿Hubo una persecución también? Sí, esto fue a consecuencia de una persecución en donde estas personas atropellaron tres barreras policiales exponiendo sus propias vidas y la vida de los intervinientes quienes iniciaron una rada persecución logrando aprehender a estas personas el procedimiento fue llevado a cabo por personal de investigación de delitos de Itapúa los jueces están integrados como presidente Enrique González, Gustavo Arzamendia y Julio Acuña como miembros